¿Cómo evolucionaste la cirugía de la cirugía? Vimos que hay un poco de flaccidez, vamos a aprendizarlo con dióxido de carbono. ¿Cómo evolucionaste en estos 7 días? De la cirugía salí impecable ese mismo día, nunca me sentí mal, nunca me dolió nada y el tercer día ya se empezaron a salir las cascaritas. Vimos que hay una cirugía y tensamos la piel de los porcos con láser. Podemos ver que ya puede usar el pelo recogido y todavía está con los puntos. ¿Estás feliz? Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte del listo? Una semana, menos. ¿Alguien notó que te operaste? No. ¿Recomendarías este procedimiento? Sí, 100%. No. No. No.